Hola que tal amigos y nuevos suscriptores, bienvenidos aquí a otro videito de Lost Light Amigos esta vez estamos jugando otra vez 5 contra 5, les voy a traer 3 partidas super poderosas, super épicas con la comunidad del canal, con la comunidad de iDoYouTube, con las del Discord que de hecho me encantaría invitarlos al Discord porque si tu has jugado con personas random personas que ni que, que no saben, que ni se hablan, ni se comunican así como yo en la partida pasada que no sabía ni que, no sabía que tenía que guardar las plaquitas y luego te dan eso los puntos y te estresa muchísimo y no saben ni que así yo también ya me imagino como se debieron haber estado los de la partida pasada conmigo de que no manches perdiste 20 y tantas plaquitas porque ya me fijé en el video y no manches perdí muchísimas porque no sabía entonces en estas partidas vas a ver muy buena comunicación nos vamos acoplando cada vez más, cada vez más, eso sí, porque tampoco no somos perfectos pero vas a ver muy buena comunicación, que eche por acá, que avienta esto, que checa este por este lado yo te cubro, que te revivo, que esto y lo otro entonces vas a ver muy buena comunicación que podría funcionar entonces si tu también quieres equipos así, chidos equipos que sean buenos, que también incluso no estamos siendo pues tóxicos dentro de lo que se dice porque tratamos de siempre fomentar el compañerismo, la lealtad, el amor al juego aunque ya se esté muriendo, me refiero yo a más que todo echarle ganas al juego no dejarte morir y no, es que no están aquí haciendo nada, mejor me salgo de la partida a eso me refiero, que le echen ganas al juego entonces, pues bueno, te recomiendo que te vengas para acá para nuestro Discord si eres de algún clan de Lost Light o lo que sea, te estás invitado como quiera aquí somos family friendly entonces vénganse para acá en el Discord de hecho se los voy a mostrar ahorita por ejemplo, estamos en el Discord en el día de hoy y, ah bueno, pues de hecho pueden verlo aquí de hecho ya están ahorita aquí jugando ya están ahí en general todos eventualmente en el día de hoy, o sea, en este mismo día que ya están viendo este videito ya va a haber los canales y los espacios de squad de 5 espacios porque aquí nada más son de 4 ya va a haber como unos 4, 5 o incluso más de 5 espacios para que puedan hacer sus propias squads tenemos aquí, ya pues tenemos lo del Discord, el canal de Lost Light amigos muy buena comunicación, ahí cada vez va entrando más gente entonces pues está chido también tenemos para que puedan chatear los de Sudamérica los de Norteamérica, los de Europa y los de Asia entonces también tenemos ahí la comparativa de los servidores también tenemos clips, intercambios, imágenes, etcétera, etcétera también estamos haciendo lo que son sorteos que los está haciendo ahí mi moderador estrella que los está haciendo la verdad muy bien entonces estamos haciendo también sorteos de criptos sorteos de dragones, sorteos de expansion box, etcétera entonces para que estén al pendiente síganos en nuestro Discord para que la comunidad se vaya haciendo más grande también eventualmente vamos a jugar otros juegos como pueden ver ahí yo estoy siguiendo varios jueguillos en el Discord estoy siguiendo a Arena Breakout Infinity a Once Human a Delta Force Games muchas cosillas más ahí los de Lost Light y pues la mía, la mía entonces pues espero que les vaya los invito a que se vengan para acá a que se vengan a jugar en el Discord que vayan haciendo sus equipos de 5 y se puedan comunicar y puedan jugar muy bien este evento porque este evento te va a dar varios premios entonces dentro de eso son unas skins son unos marquitos para tu avatar unas granadas amarillas pero siento que la verdad X pero bueno eso es lo más importante es lo más chido así que si sigue teniendo eventos qué padre, qué chido pero pues tampoco no tanto enfocado en PVPs y volvemos a ver qué es lo que hace Lost Light ya no me enrollo más porque ya voy para 5 minutos de pura intro entonces porfa sígueme en mi Discord deja tu buen me gusta comparte el video para tus amigos para que también se puedan unir al Discord de Lost Light ahí del canal y ya, eso es todo para hacer la comunidad un poquito más grande y que puedan jugar ahora sí con sus amigos de 5 contra 5 chau chau esos tipos no es super fácil pero siempre no hablan del tipo el cómo se llama el Zopi es el que campea aquí en la garita en el otro lado ah, ese es el que nos tocó en la partida esta de que estábamos con Nashi en el momento que lancen un UVA-V a matar, eh el UVA-V voy yo directo a la torre yo voy de por acá voy por derecha yo también voy con Aldo yo voy izquierda están campeando todos todos están campeándola destruyanlo, destruyanlo destruyanlo ya a ver, me asumo por aquí pequeño espacio sí, en la torre de ellos en la torre sí, esos dos van a ser campeones ya había uno muerto uno en la torre muerto uno buena buena, 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 buena buena todos van a ser campeones en la terra no me digas que no puede cobre Maldus voy contigo 5 voy contigo 5 listo voy a inventar una pokebola en su garita ahí los vi los vi con vehículo ahí están ahí están ahí están ahí están abajo 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 o sube o sube o está subiendo o está subiendo otro por la izquierda está rotando a la derecha a la derecha yo te digo una, dos y tres ya, ya no te lo piense ya, ya entonces si uno deposita en estos platitos aunque sea nos asomamos confía en mí lo está reviviendo lo está reviviendo en la torre lo está reviviendo en la torre ya lo revivieron lo veo ya, ya target located buena listo lo mate le aviento le aviento ya sabes target located le aviento le aviento el ya sabes que jejeje rojo lo está reviviendo lo está reviviendo lo está reviviendo pues ya mate a uno ah, me tiro detrás del muro campiendo si, si, si aquí nadie va a pasar aquí nadie pasa me reventa otro me reventa otro aviento perro aviento perro y yo también voy a intentar ayudar al 5 mi perro se ha matado a uno ayuda, ayuda al 5 ayuda al 5 ayuda al 5 ayuda al 5 te cubro te cubro te cubro a la izquierda a la izquierda tienes que cubrir 4 4 a la izquierda si, si, si ahí está, ahí está muerto buena muerto, tienen perro porque estoy en rojo estoy en rojo atrás de mí atrás de mí estoy en rojo what the fuck no me lo creo y tenía tenía 4 tenía 5 tenía 5 tenía 5 así porque el lago el lago es un respawn si no lo veo team que le robé se la plata 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 a los bueno usalas 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 ya en el agua también respawn muerto uno muerto otro muerto otro destruir el muerto tira el perro hay dos pumbados arriba no pushen tanto porque luego muerto otro y luego nos cambia no no te sales en el en el agua hay gente saliendo por afuera muerto bueno hermano esto es que es hermano super saiyan bro super saiyan esta va a un pixel de venga lo ven 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 rematado este dos dos ven 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 voy mami voy voy yo voy yo voy yo que salen a la montaña de breve vinos por estar haciendo también respawn hay está en la espalda respawn donde donde en montaña mata el perro si en la montaña en la montaña muerto muerto ven ven acércate a mi destino ร psychic acércate a tu destino tckith ten tck abatio he entrado, rescato por la puerta por la puerta Yo dije que el que obtiene 9 placas No te tendrías que haber reanimado, brother Tenías que haberlo hecho rápido Uy, perfecto, perfecto Ese tiene las placas Es que tenías que salir a ayudar al otro ¿No lo has visto? Que salí, yo lo he ayudado y lo he matado No me ha dado mucho tiempo Oh, 14 What the fuck, 15 Despacita, despacita, despacita Ahí te va, Matos He perdido 10 chapas, tío Le estoy avisando que le van a detenir Que tiene 5 espos Buena, buena Ve así encima Cuarto a uno, miren perro Oye, no, ya me dio cosa En serio A mi me da igual A mi me da igual Yo soy un experto en la materia Ah, tengo uno acá atrás conmigo Me encanta esta pokebola Ese está muerto El número 4 tiene 4 chapas El número 4 tiene 4 chapas Ok, voy A uno Me mando el perro, el bull en Gia Si, si, matan Cinco placas sin el 5 Le cubro, de aquí ¿Cómo sabes las placas que tiene el amigo? Ahí sale encima Ah, arriba, arriba Ok, ok Tengo otro Tengo otro aquí El 1 tiene 3 platas Tengo 2, tengo 3 El 5 Con Ella tiene 5 placas Si no depositan Le estaba cubriendo Pero que depositen Son mal, son malísimos Si, hasta Lardo lo ha dicho Es que fuiste tu parte braga Todo eso que tenia 5 Ahhhh Maté a uno, maté a uno Tienes que deposita Tienes que depositarlas Dicen que esta gente Son malos, son malos Si le vamos 35-10 Da igual, hermano Si, pero para que se haga mas bonito Para que se haga mas bonito Para que se haga mas bonito Ay, repita Vamos a practicar con esta gente Ay, estoy bastante campeando aquí Cuidado, cuidado Ah, acostarse Estoy yendo hermano, estoy yendo Aguanta, por favor El ludo tiene 5 placas El ludo tiene 5 placas Se lo va a la derecha Cómo me deja decir que no lo baje Ah Ahí está muerto Remátalo, remátalo Muerto uno Verga estoy dispuesto La torre, la torre Muerto Remátalo, tira perro Aldo, tienes una atrás. Ok, cúbreme. Depósito. Ay, ya me da cosa esto. ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? Yo soy un juego igual. Hay que darles quiso a Aldo. ¿Cómo? Hay que darles quiso a Aldo. La montaña, la montaña. Dos en la montaña. Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle a... a cinco, aparte de brocas. Voy por la espalda. Ya, boludo. Entro en su respawn, me cargo a cuatro como quiero, pero me mata el otro. Pero es que... Cuando tú entres al spawn, cambia el spawn de ellos, ¿sabes? Target located. No te creo. Nada más. Ellos también se mueven, ellos también se mueven. Dos, tienes uno. El spawn de ellos, Cuando tú entras ahí, weón, con una montaña. Salen por la montaña. No lo he visto, loco. No lo veo, no lo he visto. Sí, o sea, es que no se deben de meter tanto a su casa. Porque luego se rota, exacto. Es lo que decía. Vale, 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 vale. Se rotan los enemigos. Pero el respawn no cambia. El spawn, así es. Pero no sabía yo que respawn cambia. Pero no sabía yo que respawn cambia. Droidex, y el Droidex está dentro de su casa. Hazte para acá, Droidex. Para que siempre salgan ahí. Para que siempre salgan ahí. Para que siempre salgan ahí. Target located. En la montaña hay uno a un tiro. Target located. Tira a un perro. Tira a un perro. Al final de la montaña. Entre la montaña. Seguro al enfoque. No puedo... Seguro al enfoque. Droidex. Me voy, para la montaña. Ok, ya voy. Sigo, ya voy. Hay dos conmigo, acá atrás. Me he caído. Están muertos. Las fireflies hostiles están ataquenme. Me dispararon, me dispararon. Esa es una ruta. ¡Los abasté! Queda uno en una montaña donde lo maté a mí ahorita Hermano, pero si lo rematas tú, te da la chapa a ti Si Por ejemplo si el enemigo te rodea a mirar esos dos Si te rodea esos platos, se lo mates Ahorita Hermano están mirando todos por aquí, por arriba Va a subir ya, va a subir, va a subir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde vamos corriendo para la torre? Hay otro ¡Cúbrame! No más no entren, no entren a la base de ellos Quiero a Faisa ¿Buena? ¡Está en la garita! ¡En la garita! ¡Se subió uno! Voy y lo remato ¡Buena! Hay otro a la izquierda ¡Mierda! ¿Te mató? Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Te revivo, te revivo, te revivo ¡No! En el medio debería de ir uno, güey Espérame, espérame, déjame te curo ¡Segundo! ¡Me mata, me mata! ¡Estoy aquí! ¡Muy bien! ¡Gracias, hombre! ¡Está muerto! ¡Target localizado! ¡Target localizado! ¡Qué気iz! ¡Ya, deja que rebate el... ¡Cinco! ¡Tienes cinco placas y vas a rushar! No, no, le... Voy a... voy a... voy a guardarla ¿Pues haste pa atrás, ya guardale? La guarda, la guarda Voy por el otro lado No te meto, no te meto mucho Tiene el casco de bloque, tancé tu últimos tiros, contra el pull 6, se quedó uno de vida, nada. Muerto. Remátalo, Aldo. Ayúdo, ayúdo. ¿Dónde estás? Ah, está afuera. Ya voy. ¿Muerto, Do? Está chida esta posición, ¿no, Icaro? Sí. Me gusta. No, hay otro ahí. Pero bueno, guardo la chapa. Voy, voy, voy. Voy con el 5, el 5 tiene gente. Ten cuidado, ten cuidado. Está viento, está viento pokebola. ¡Guau! A ver, a ver, a ver, a ver. Qué buena posición, ¿eh? Desde ahí puedes matar si campean en garita, vato. Qué buena. Con esta gente ya está, hermano. Pero yo no sabía eso, que la chapita te la daba a ti si tú rematabas mi killer, hermano. Qué triste. Tienes tres. ¿Quién es el tres? Yo. Tienes tres. Ya guárdala, guárdala, ya onda. Guárdala, hermano, guárdala. Me cae gente por atrás. Nadie me está pegando por la escala. Guárdala y si quiere, ve a rushear. ¿Está bien todo pokebola? Para que estés al cubierto. Voy contigo, ¿eh? Ah, miren, desde yo me logré montar. Muerto, uno subiendo. Estoy en el medio. Me han pegado un francazo, loco. Miren donde yo estoy montado. Muerto, el que me ha pegado el francazo. En medio de la carretera me ha pegado el francazo. Hay otro, ¿eh? Son dos más. Ha aparecido uno atrás. Atrás, 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 uno. Buena. Se va a cinco. Voy a ayudar a ese de aquí. En frente. Está lejísimo el tipo. Son dos en frente. Dale, dale, rey, dale. Estoy yo por el otro lado. Quédate, estoy ahí. Pues ya, nada más. Ya guarden las chapas y ya ganamos. Remátalo. Yo tengo dos. Remátalo. Ya guarden las placas, ya guarden las placas. Me matan por las pardas. Estoy guardando. En el monte. Listo. He visto que él no te sale ahí de corrido para el monte. Salven dos, salven dos. Uno que tenga dos placas ya. Vámonos. Ya la estoy guardando. Ya, ya la guardé, ya la guardé. Listo. Muy bien. Qué paliza. Toda la diferencia va contra los hackers. Esta gente, esta gente han desinstalado el juego. Jejeje. Jejeje. ¡Ándale! Fiel MVP. Jejeje. Jejeje. Ojo de los pasos van acá. Bien, bien, bien. Madre, madre. ¿Qué pasó? Nos la cambiaron, nos la cambiaron. Vamos a ver cómo la hacemos ahora. ¿Mande? Esta buena, esta a mí me gusta más. Te lo juro. Ay, me siento. Me siento muy pesado. Están muchas granadas. Están muchas granadas. No le saben. No le saben. Ok. Este, nada más. Ahorita sí. Mira, pásate para acá, güey. Porque, haz de cuenta, con la mía ahorita vas a tener que tener cuidado porque haz de cuenta que no mete... Hay ocasiones que llega hasta... ¿Quién está hablando que se mutee? Como, ya trabarse la primera, güey. Muerteate, por favor. Tengo un nota aquí, hermano, que se mutee. Muerto. Muerteate, por favor. ¿Quién era el que estaba hablando? Seguro. Se muerto ya. Seguro. Se muerto. Voy a intentar hacer una racha, de aquí. Estén cerca. Es peligroso aquí. Lo escucho, escucho la rata, me está subiendo. En la torre. Ahí la aventé pokebola. Mate dos, avienten perro. Ahí lancé. Está yendo por detrás. Creo que hay uno en la torre. No veo la torre. ¿Dónde está la torre? No la veo, la torre. Ahí, ahí te la veo. Ok, gracias, gracias. Ah, ya la vi. Ok, voy a inventar pokebola, a la torre. Se anda disparando, a ver. Ahí está la pokebola, ahí está la pokebola. Vale. Buena pokebola. No, no le doy. Yo le doy, yo le doy. Muerto. Otro perro. Ahí viene uno por debajo, ahí viene uno por debajo. No puse tanto para que no se cambien de spot. Aquí yo soy campeona bien atrás, para no cambiar el respawn. Voy contigo 5. Voy a poner un respawn... He matado otra vez al Zopi Entra encima con 5 A un tiro ahí abajo uno A un tiro ahí abajo uno Ya se fue el Zopi creo Ah no, todavía no mas se murieron ¿Dónde te lo metes? Muerto, muerto ahí abajo Tiro pokebolas Tiro pokebolas por allá No los veo eh, a los Ratatouille Los veo Otra vez el Zopi murió Bueno Me destruyeron una pokebola Le viento otra Ahí está, mira ahí está No me mata Ven, 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 ven Si, si, si A mi delgado me cobro aquí ¿Qué ha pasado 4? Que susto Es que era el perro que te estaba matando Oye, atraviesalo con este contenedor No Te ayudo, te ayudo, te ayudo Voy para allá, voy para allá, voy para allá No, droidex Y atravesó el contenedor No, droidex Ok, entonces no es buen spot Ahí Muerto uno allá abajo Me regreso, me regreso ¿Dónde estaba? Viene uno Estoy en rojo, estoy en rojo Están ahí abajo, míralo Viene, 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 viene Cuidado Haciendo Cuidado Bredo Mate a Sopi Mate a Sopi Muerto, muerto debajo, montón de gente Tengo que ir a rematar hermano Tienes 5 y 7 Tiren perros, tienen perros No, chicos Que ellos tiren perros Que ellos tiren perros No, chicos Que ellos tiren perros Eh, recomiendo que si es largas distancias Pueden poner el arma semi-automática en la letra B y... Tienen más... Muerto, tienen perro, tienen perro Oye, mi plaquita que hace aquí, mi plaquita ¡Mi perro no funciona! ¡Mi perro no funciona! No, es que... Otra placa, dos placas más ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mi perro! ¡No funciona! Tío, no me queda bala, loco Muérete Tiene nueve placas y nueve pesetas Llegué el target 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 ¡Oye, cinco! ¡Parte bragas! ¡Parte bragas! ¡Tienen nueve! Llegué el target Llegué el target Voy a depositar aquí y remato los otros dos que he matado Depositado Misión cumplida Me acerco No, no hay caracto Te traigo unos cintos Te traigo unos cintos Te traigo unos cintos En la garita En la garita En la garita Decida Saca ahí al suelo Arriba Fuero Van a cambiar El respawn El respawn Vale, vale Toca quedarse atrás Sargo, sargo Tiene perro, tiene perro Tiene perro Tiene perro Parte bragas, vete para atrás Parte bragas Estoy intentando ir pero el arma va más lenta Tiene perro Icaru Cubre parte bragas Para que salga Para que salga Estoy bajo Me acaban de matar Voy para arriba Voy A un tiro de uno aquí Vuelve El 5 se metió ahí y estoy con 5 fleques ahí Me ayuda Yo estoy... Yo ya las estoy dando Me lo recuerda Viene uno, viene uno, viene uno Viene uno, droid Ya las he dado Ojito Es ahí por droides Otro Viene otro, viene otro Viene otro, sí Target located I hit target located I hit target located Ahí está Ahí está Me, me, me voy, me voy con otro No, no, no me lo remateis, loco No, ahí, ¿qué quiere que haga? Y yo suelto el pantón Ahora le voy a decir el pantón No, no lo mates I hit Target located located Target located located Target located located I hit him Ah, que frustrate que no se mueh'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e' Y dono las kills Ya vieron cuantas balitas tengo? Vivo cuantas tags tengo Target located, I hit him 16 Target located, Target located I hit him No quedan balas Target located, I hit him Target located, I hit him Sin balas Alguien tiene en el juego el micrófono abierto Quítenlo Yo no No El 5 se ha metido adentro Le voy a cambiar respond, tendrán cuidado Le cambio responde a la derecha No hace caso No hace caso Que no cambia Target located, I hit him Ah se cambia, se cambia Es que yo no llevo franco hermano, ustedes si Yo tampoco, yo no llevo Siiii Nadie esta llevando franco Yo llevo Mejor practica tus disparos asi de lejos con el rifle I hit him Target located, Target located I hit him Target located, I hit him I hit him Ardo, me ha matado un poco No, ya lo ha matado Regresa, regresa Hermes Si, si, si Ha sido fallos mio Que me he liado con la tele Buena, buena Tiene mas gente por la falda Target located, I hit him Veníamos abajo Abajo Marca de distra de la equis habitual Inocuando de peces por alguno clave ¿Para que ola? Ya mismo me voy a hacer matar, voy a depositar placas para recuperar balas Juan yo tambien me estoy quedando sin balas de chuzada Ya no tengo de lo mejor La parte, la parte mas No nos han matado ninguno Wow, en perfect Y el parte bragas quedo en primer lugar Puchando Wow, en perfect Los únicos que murieron fueron parte bragas y droidex Una kill nada mas Oye droidex, aquí jugando en este modo Si aplicas mucho lo del bug de mira o no es necesario tanto? Si hay el bug de mira aquí pero se cuenta que Casi como ahorita es el sniper no estoy utilizando mucho Si puedo hacer el bug de mira Pero seria mas pro o O es que casi ni hay tiempo ni necesidad No hay tiempo ni necesidad Pero te das de cuenta que Tienes que estar ahí Al tanto digamos que te vienen dos así Ok, ok Vale, chequen, chequen Muy bien Ay me aumentaron el detection antes de que saliera Tienes man derecha Yo 5M Ah me dispararon, me dispararon desde la... desde la garita No re Ay me mato, oye cuanta vida tiene Hay un... Oye que la DTX de lejos no pega casi nada Y yo, nos han enviado uva uve y todo hermano Ya lo destruí, ya lo destruí Ya, ya, ya lo destruí Que paso? Me empleo un francazo Me empleo un francazo Waaah Ay perdón, perdón Háblame Hay uno por bajo, hay uno por bajo Estaban tutos, no se han escuchado bonito Por que, por que no la matan aca we? Que pedo? Pues rusia para aca Perdón? No te viene, no te viene Están cambiando tits en la base Es que yo soy... Es que os lo cuento que me quité la DTX para ir a full rush No tan lejos Ojalá... Dile que no dicen, dile que no dicen Para que no, porque estoy con ellos Están casi pulgando Bien Estamos enteritos, se ve media hora Bueno, 15 minutos A ver, espérame, espérame, espérate No puches tanto Están abajo toditos, mira Voy a revisar Garuta, no hay nadie en Garita No hay nadie en Garita? Aviento, aviento porque vuelan Garita Aviento porque vuelan Garita Vuelo, vuelo, sé yo no hay Ahí está, ahí está, ahí está ¿Buena? No, 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 no Tranquilo, tranquilo Eh... ¿Es seguro salir? Creo que sí No, 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 no No puedo destruir esta cosa Nos rota Ven conmigo, ven conmigo Es mucho paso, es mucho paso Voy a utilizar el PEM Fermi, Fermi, tú y Luminati vayan a la montaña Vente, 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 vente DROID EX DROID EX DROID EX avienta una para que vuelvan al agua, porfa TARGET LOCATED TIREN PERRO Buena, listo, ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va, ya 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 ahí va Ya lo tenemos aquí prepárate voy a depositar placa cubre maldos muerto 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 avienta perro avienta perro está atrás miralo vato fíjate por donde entró esa es una nueva forma llegó por aquí por donde está esa pokebola arribita te puedes subir placa 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 tiene otro por aquí atrás por detrás por detrás listo me mata loco le aviento perro no se muere donde está dime donde está aquí tenemos uno aquí tenemos uno ya lo detectamos ya lo detectamos ya lo detectaste con calor también me lo destruyó me lo destruyó me mató al fondo atrás atrás no y tenía cuatro tenía cuatro vato tenía cuatro a ver a ver un momento cálmense hay dos por la montaña el del agua como llegó por el del agua vato como llegó el del agua ya estamos ya emparejamos encima tengo la es que nos las quitaron nos las quitaron a nosotros ya 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 pasa evito pokebola de la cara azul ahorita nos vamos a montaña tú y yo nos vamos a montar por la montaña de la montaña me arrumo me arrumo te estoy yo lo estoy mira los otros contra uno del clan me sigo me sigo me sigo me sigo me sigo no te puedo vivir Ah, no, what? Ese vato tiene algo, eh? Sí Yo nomás me metí a un clan, wey, para tener la letrita, wey, ¿no? Porque me importa saber en el clan Buena, buena kill Vamos a la montaña de la derecha, wey Corre, 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 corre ¿Vos? ¿Qué? Ah, eso, por ejemplo, la detención Ah, no, ya no tengo detención Sí, tiene algo, tiene algo Hermano, hay un nota que lleva puto, mire No, 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 no No, 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 no Ey, porfa Eh, los que no están jugando aquí Eh, váyanse a otro Buena Vamos, vamos Intento subir Marta, tira a un perro Hay otro, ¿cuándo? Creo que ese tío lleva algo, hermano Me da un coraje a la gente así Creo que todos juegan a la montaña al total, eh El target se ubicó Me pido, me pido Me pido Me pido Me pido Cuidado, Bardo, honestamente Ya se quebraron ahí, a ver Aviente a pokebola, aviente a pokebola En el agua, en el agua Y ya la tiré, mira, allá Ah, ok El... es que el poison, vato, no me deja ver Disculpa Es la única forma para que se estén patados Hay un nota ahí abajo porque lo escucho Que están, que están acumulando Bueno Muerto Encuentro el barrio de campeón Pero un perro, tiene perro Está buena, está buena, está buena Ojito, que hijo de puta 5 lo tienes ahí Muerto a uno, muerto a uno Avienten perro, avienten perro Muerto a otro Me quiere hacer bug Me quiere hacer el bug Me quiere hacer el bug Que putas botas bueno, logo De la espalda, de la espalda, de la espalda Depositen, depositen Cuébreme, cuébreme, cuébreme Cuébreme, cuébreme Aldos en el agua Aldos en el agua Voy, 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 voy Tiro el pokeball en el agua Vienen por aquí, eh Os cubro un poco Tengo otra monedita Pokeball en la garita Pokeball en la garita Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme Vamos aquí arriba Ustedes franqueen ahí Yo los cubro los espalda, ok Tienes uno abajo a la derecha, wey Target located Detecte por calor Buena Cuidado Aldo, pues Cuidado Aldo se cubre, mete esas placas Target located I hit him Puta, ahí está Marta Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Androidex Marta, otro Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Sí, sí, eso es el loco Juega, eso es el loco Aldo se lo metes aquí Sí Me meto placa Me meto placa Muerto Muerto, muerto Otro, muerto Otro Perrito Voy para allá, voy para allá Vale Sí, 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 ven, ven Perrito Otro perro Perro, perro, perro Te cubro, te cubro, te cubro Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Muerto Ya Aldo se cubre ahí Voy a seguir cubriendo aquí al frente Ok Arzando, arzando Yo te cubro las pardas Aldo, te cubro, te cubro, te cubro Acuérdate Chicos, chicos Piblas en el agua Piblas en el agua Piblas en el agua Casi lo bajo, pero... Quitaron las pokebolas No, 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 hay pokebolas en el agua Hay pokebolas en el agua Hay pokebolas en el agua Eso lo voy a volar a ver Buena, buena Uy Mierda, me mata No mames Me voy a descortar Me voy pa atrás, eh Me voy pa atrás, me hago pa atrás Vete pa atrás, vete pa atrás Vete pa atrás Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame En vez de venirte pa acá Arrimáname, cabrón No voy a rushar ¿Te puedo revivir? ¿Te puedo revivir? ¿Te puedo revivir? ¿Te puedo revivir? ¿Te puedo? Esta en la caja Aquí hay uno, aquí hay uno en la caja Y hay uno por ahí No No No, no, no No, no No, no, no Haga ahí, hermano Aquí, por acá Cuarto Ahí viene uno, ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno ¿Qué? Algué Me tiró A este pa atrás A este pa atrás A este pa atrás A este pa atrás Me manda placa Me fueron a buscar, de hecho, eh Me asegurame que estoy mandando placa A este pa atrás A este pa atrás A este pa atrás No, no No lo creo Lo cuero, lo cuero, lo cuero, lo cuero Vení, Pau Vení No, no, no No, no, no Espérame, espérame Ahí va, vení ahí Ahí va, vení ahí Cuarto uno, me viene todo el equipo ¡Carlo, curame, porfa! ¡Carlo! ¿Te revivo yo? Ah Dale, y me revivo Está y uno aquí Ahí están las pokebolas, ahí están las pokebolas Ahí están las pokebolas Hay uno acá abajito Muerto, muerto el de abajito Muerto el de abajito Te curo, te curo, te curo yo Te curo yo Me metí el hijo de puta Bájate, 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 bájate Creo que andan ahí atrás Voy a depositar las que tengo Ojito de atro No puedo, no tengo, yo no tengo Yo no lo tengo Aventelo, aventelo, aventelo Ok, sí, gero Yo, 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 ten Ah, bueno, ahí ya salió, ya salió Pero si cambias de arma, ¿tienes otro botiquín, batón? No, yo me quité el otro loadout Ahí la mandé a phantom No, está de golpe de corona Hace otro igualito, batón No, manito, no, manito No voy a pushar aquí Intenta correr para atrás, yo te tengo aquí en el punto de mira ¿Tenemos, tenemos pokebola en garita? Pregunto Oye, me metí aquí, ¿vos de la montaña? ¿De la montaña? Bájate, 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 bájate Revívela ahí, caro Revívela ahí, caro Yo te cubro, yo te cubro Es que hay una pokebola en el... Igual así no, hermano Yo te cubro, yo te cubro Uy, qué rico el envidio Mira, caramba, me revientan Estos otros mandan pan, pan Al fin, al camino Preso Ah, lo deja un pixel Maté uno, maté uno, bajé uno Al pavo Revivio, revivio, revivio Qué rico que te ha matado Tienes otro más arriba, loco Bueno, y... Tienes otro Es que es ver, hermano Revívela, revívela ¿Y yo? Bueno, estoy cubriendo, estoy cubriendo Llevo, eh, ¿en serio, hermano? ¿En serio? Está bajito un puto panto y maquetado aquí, loco Tú eres un puto guano, eh Pueda puto acroba Le pegue, le pegue, le pegue Me mato, me mato Yo no soy él Nooo, me morí Bueno, yo también me quedé suma piquita Yo voy por acá, voy por acá, voy por acá a intentar pusharlos a la verde Muy mal ahí, caro Debes de tener otro Destruye el nuevo huevo Aquí la montaña, aquí la montaña, ahhh, pero este no me asoma No me asoma No veo a nadie por aquí, loco Están aquí en la montaña, güey ¿Cuánto? ¿Quién está arriba? Este hermano Nadie Hay un tier 6 allí O sea, por el agua, por el agua hay un tier 6 Ah, estoy enlojado Ah, ahí está el otro ahí, pi 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 Aquí está, aquí está conmigo Aquí está, aquí está conmigo Avísame, bro ¿Qué diga? Tiene la... Ah, y Sput me agarró Teneis uno campeando arriba, eh De la montaña ¿Esto, ojito los matan? Uh, ¿Esto? Ah No sé cómo, pero está subiendo Ay, me mataron A tu derecha, Icaro Ah, yo no tengo pen para pillar la montaña Tira, perro, ahí va tumba Tira, perro Va, 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 va Tira, perro Tira, perro Tira, perro Es que yo me estoy amargando, churra Con el nota este Que me está teniendo todo el rato el panto Tú no, te dan los deposites Ya, ya ¿Estoy en rojo? Vaya aburrimiento de ti ¿The fuck? ¿Por qué estaba en rojo? Ah, esto es contigo, es contigo, es contigo Por el tanque, por el tanque Ojito, tengo tres, entre más me lo mamás Destruye el UAB, destruye el UAB Sí, estoy viendo Listo, papá, quedan cinco, papá No lo veo No veo el UAB ¿Qué? Ese tipo que se ha campeon encima Amigos, destruyan el UAB Ah, ya lo vi Ya lo vi Oye, ese tipo que se ha campeon encima de una piedra No Ahí van tres Faltan dos ¿Faltan dos? Tengo una ¡No! Marta Marta Creo que estaba campeando en la montaña Recuerda que depositen una ¡No! Tienen plaquitas Guárdenlas ¡Ya! Tienen plaquitas Guárdenlas ¡Ya! ¡Guarda, guarda! ¡Han salido todos aquí! ¡Voy! ¿Qué? ¡He... ¡Curro! Guárdenlas ¿Qué? Aquí hay uno ¡Curruy, manejos! Cubri, men ¡Cupri, cubri! Que me viene No tengo más atras Me está ahí Buena Me viene otro ¿Querén perro? Ay, f***, me vieron, güey. No, pi pi pi, depositen una. Dice Pain, pets can do this. No, no depositan nada, estos hijos puttos. Tranquilo, lobo, yo resuelvo. Trabajito. ¿Cuánto aquí llevo? Nah, apenas 15 pi pi pi. ¿Muerto? ¿Ahorita no resolvió? Muerto, otra más. ¿Podemos pedir el arsenal para que aquí sea una cobertura? Pregunta. Prohibíeme, prohibíeme. Voy. Ay, pesele, pesele, pesele a los 5. No. Ah, tremenda cobertura. Ni labras, ni labras, no labras, no labras, no labras, no labras, te estoy diciendo. Manda una, manda una. No mire, es que te mataron. No, minchi, caro. Listo, las voy a depositar las últimas. Minchi, caro. Ahuevado ahí. No, me te la vayas. El Sai, papá. Yo también pensaba que era una cañita. Y yo también. Hubiera estado, hubiera estado chido. Hubiera estado también muy OP. Ah, bueno, ahí está la win. El droidex, ojito. Con 12 kills. Ah, no. 20 kills el droidex. Yo 12. 15. El Icaro haciendo más daño. Hermano, escúchame. El droide es un ladrón. No. El droide adiós. Gracias por ver el video.